Ya no duele Porque al fin ya te encontré Hoy te miro Todo el mundo se da cuenta de que pasa algo entre Pedro y vos Siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Por lo menos me reí Todo lo que tengo es tu vida Te llegaba a pasar algo y yo me moría Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba sola Más parte deuda Se lo pasas действительно Sonido Dos Tamanilia Sonido 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 Gracias.